Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. De nuevo, análisis de cosas. Muchas cosas. Tenemos muchas cosas chulas. Chévere. Muchas informaciones. Para compartir cosas a ustedes. Dímelo. ¿A qué tú me decías? Del dogao. Nos trajeron del dogao. Ya. El equipo está descalificado. Vengan, vamos a grabar. Eso fue así. No me siento así, ¿eh? No, no, no. ¿De verdad? Ya el equipo. Ya el equipo. Yo te voy a decir, la realidad, ojalá yo que venga el DJ y que me preñe de nuevo. Arriba este muchacho, ¿por qué coño? Segunda, diablo. Esa no era la respuesta que le esperaba, ¿no? Mi madre que no. Él no esperaba esa. Es porque esa no da debate. Ya tú mataste el debate. No, amor, porque yo no voy a decir que... Mi amor, da contenido. Mi vida. Yo no tengo... Es que no tengo gusto, amor, de que tú me la ves. No me interesa que tú me la ves. Mi vida. Mi vida. Está bien. Pero marea. Da contenido. Porque tú mataste el debate ahora. Tú mataste eso ahí mismo. Es que mencionaste el DJ y tú lo mataste. No, lo menos mete un Ricky Martin que sea pájaro. Pero que tú mataste el debate ahora. ¿Qué hacemos ahora? Ok, ¿qué hacemos si hay poco contenido? Dime, ¿qué hacemos ahora? Pues tú debiste extender. Mi bebé me está escuchando. Mi bebé me está escuchando. Mi bebé me está escuchando. Vaya a salir ahí. Bien. Él no es parte del contenido. Deja al bebé tranquilo. Bueno, señores. Él no cobra. Él no cobra. Miren, señores. Vive de lo que yo cobro. Por otra parte, se ha dado algo que a mí me llegó, una información que me llegó, bromeando con algunos amigos y alguien me dijo, Manolo, tú no, tú no, tú no sabes que yo tengo un amigo que él trabaja en una institución privada de manejo de crédito. Y él, por vana del día que estaba promocioso, se pagó a buscarle en data crédito a algunos artistos urbanos. Dice, la mayoría están en data crédito. Jamás dicen, la mayoría están quebrados. Hasta lo que enseñan cuatro. Dice que, dice que ahí el tipo se asombró y me dijo los nombres de algunos. Yo le dije, ah, no, vamos a hablar con él. Y cuando lo vimos. Lo vimos, señores. La mayoría es un bulto que dice, pues no puede ser. Pero ¿y cómo es posible? Bulto tan grande que la mayoría están quebrados. Data crédito full. Dime dos. Deben la vida, deben todo. Pero sin embargo. Dame tres, dame tres. Tú ves, ahora yo quiero que tú me la ves. Sí, dásela, Manolo. Dime tres. Manolo, dame tres. Yo quiero que tú me la ves. ¿Y con qué? Ese hombre no tiene tres informaciones ahí. No tiene. Tú ves, ahora yo quiero que tú me la ves. Él no llega a tres informaciones. Llévate de mí. Tres. No, veja acá. Ella está. Ella está. Tú no hace más. Como ella está. Con tres se quedó inconforme. Tú necesitas una semana para tres informaciones de Manolo. El instinto. Ahora yo no necesito que tú me la ves. Ni virtual, ni virtual, ni virtual, oye. Ni virtual. Entonces, yo pregunto. Es que es obligatorio. Digo, mi pregunta es en función. Si es tan necesario el fronteo. Ellos frontean y no le está funcionando. El fronteo genera más picoteo. El frontear, el de si yo tengo y mira lo que yo compré. Genera mayor cotización. Pregunto yo. Díganme ustedes. Hay gente que se asusta también con el fronteo. Porque cuando tú quieres poner un poquito de más a lo que tú eres o a lo que tú tienes, la gente dice, coño, yo no llego ahí para poder contratar fulano. Y eso tiene su pro y su contra. Hay que saber cómo te va a frontear. Porque yo, por ejemplo, yo digo, yo no estoy ready para, por ejemplo, vender una fiesta del alfa. Porque yo sé que a nivel económico, mi bolsillo no va a dar para yo pagarlo a él como artista. Pero cuando viene a ver. Depende. Esa es mi imaginación. Y cuando viene a ver, él vale menos de lo que yo pienso. Eso depende. Porque ustedes saben en el mundo que se manejan los urbanos más que otras cosas. Ustedes lo saben. No es lo mismo presentar un urbano en una patronal de pedernales que un poderoso de su venga y lo contrate. Tú sabes que no es igual. Entonces, en ese mercado de los poderosos funciona el fronteo. Porque si el tipo pide 600, hay que darle 600 porque lo vale. Por los fronteos, por los lujos, por la bonanza que proyectan. Porque eso le ayuda a ellos mucho, Manolo. A la hora de conseguir un picoteo. Últimamente ha sonado que cuando le dan mucho, son un discoteca tapadero. Porque cuando dice número, tú pagarle a un artista a entrada gratuita, darles de artista 700. Esa papeleta sacada de bebida, no es fácil. Pero porque tú sabes el meneo que hay ahí con eso. Pues yo he visto, por ejemplo, yo una vez vi que a Mozart la Parra lo presentaron en un drink, que cabían 35 personas y le dieron 300. Donde cabían 35 personas. 35. Donde cabían 35, pero aquí en el país. No, no, aquí en el país. Aquí en el país. Aquí en el país. Aquí en el país. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. Sí, aquí había una pequeñita, así que no cabían más de 35 personas. Y cuidado. No, pero no puedo. Y había falta ahí. Porque en la Duarte no puede ser. Sí, sí, bien pequeño. 35, 35, 35. ¿Cuánto el mozo era el mismo dueño? Entonces, el caballero era el mismo dueño. Ajá, pero ¿de qué estábamos hablando? Sí, era el dueño. Pero está bien, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué tú crees de una persona que le da a Fausto Mata 150 mil pesos, nada más para tenerlo en el negocio? Cuando Fausto estaba en su buena, nada más para tenerlo sentado ahí. Que a mí me lo pusieron en la mano, ahí en la mano, y se lo entregué. Para tenerlo sentado, ¿eh? Entonces, ¿qué tú esperas? Dime, ¿qué tú esperas de ese tipo de negocios? Y hay muchos. ¿Y quién? Y hay muchos así. ¿Quién? No, Manolo, ¿qué pasa, Manolo? ¿Y eso, Manolo? ¿Y qué fue, Manolo? ¿Cómo que es que es una pregunta? Manolo, ¿qué pasa? Ok, dame tres urbanos. Manolo, Manolo, ¿qué pasa? Ok, dame tres urbanos que tuviste. Dame tres urbanos. Dame tres urbanos que tuviste en la lista que están en la... Usted no preguntó cuándo tenía que preguntar. No, no, pero está... ¡Ah! ¿Quieres meter al metro? Yo pregunté justo en el momento. ¿Qué tú quieres salir de mí? No. No, no. ¿Tú quieres que yo hable para salir de mí? Pero, claro. Esas son cosas que no se dicen. Manolo, además, en el periodismo, la fuente no se refiere. Te di. Miren, por cierto, señores. Vamos a ver ahora un video de una bella sorpresa que le hicieron al pastor Marco Yard. Y su reacción. La hermosa reacción que tuvo Marco Yard. Adelante. Ahí lo vieron. Ustedes lo sienten como que... Ustedes se pasan. Ustedes están condenados. No. Pero la reacción parecía como cuando... Ay, mira. Ay, yo he dicho. Hay dos cosas que te pueden sacar una preferencia. O un rebó en un sitio. O una cucaracha. Ahí había que hacerle la prueba del ratón, era. Tirarle uno, a ver. A ver. Si se encaramaba... Una sorpresa. Parece que no se le sacó. Una debilidad. Un... Qué sé yo. Una vulnerabilidad de parte de él. Salió lo que yo soy. ¿Cómo tú lo viste en la reacción de... No está como rara. Él se ve amanerado. Se ve amanerado. Se ve amanerado. Es algo que no... Es algo que no podemos ocultarlo. Por eso no quiere decir de que... Él tenga una preferencia sexual en ese lado. No, él lo agarró de sorpresa. Ajá. Ajá. Está ayudando. Tenemos que decir la verdad. Ey, ey. En esta vuelta... En esta vuelta no sé a quién dársela. De verdad que no. Señores, mira. A él nada más le faltó ponerse la mano aquí y decir... ¡Ay, Dios mío! Ay, pero qué sorpresa más bella. Ay, que eso es una linda. A él nada más le faltó eso. Falto decir... ¡Yo soy peluche! Ese señor hizo así, mira. ¡Ay, pero qué bello! Coño, el pastor... El pastor tiene que ayudarnos a nosotros... Para nosotros saber cómo vamos a manejar. No puedo pecar. No, porque que no es... Él es el pastor. Él es el pastor. En buen dominicano se desgranó como una maqueta de guandule. Vamos a estar claros. Se desgranó. Le tengo una pregunta. Una pregunta, señor. Análisis para entender qué está pasando en el movimiento urbano. ¿Qué es? ¿Qué fuente tan especial? Es que envuelve y tiene la calle 42 de Capotillo. Que ahora todos los artículos urbanos cogen para la 42 de Capotillo. Ahí me dicen que hay un baile. Que han nacido artiquitas. Unas muecas, una cosa. Se tiró una pa' allá. El hotel está pa' allá. Fula. ¿Y qué es lo que hay en la 42 de Capotillo? Por favor, dígame. Mucha hierba. Dámela. A mí lo que me da risa es... De la 42. Tú sabes que Santiago... En la puerta, ¿no? Y burro para que se la coma. Adiós en la puerta. Y burro para que se la coma. Manolo, a mí lo que me da risa es... Que Santiago anuncia su lanzamiento de la cerveza aquí en 360. Pero parece que fue en la 42. Porque estos los videos que están rodando son... Es todo el mundo con cerveza en la 42. Tú has visto un video de 360. Todos son... Él hizo el lanzamiento en la 42. Todavía no. Todavía el lanzamiento es el miércoles. El miércoles. Pero ya... Pero no la... Pero oye, el lanzamiento se hizo. Hay un viaje de bagre con esa cerveza en la madre. Oye... Lea pues... El tipo inteligente. Él está usando lo bagre para lanzar la cerveza. Eso nos va a impresionarte, loco. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes están riendo. Por eso son los que lo compran. No me vengas tú a decir a mí. Porque... ¿Por qué cuando Alessandra subió la botella de que... Ah, la tuya. La República. Ella no se dio un trago. Porque no la vi bebiendose un trago. Pero la 42 se ha convertido. Manolo Loba. Es que de ahí sale todo. Todo el mundo... Pero Zuna... Está promocionando. Lanzando su producción de de ahí. Ahorita vemos. Ahorita Juan Luis Guerra. Lanzando un disco de de ahí. Lo que digo que es lo que... La Loba dijo... Dijo algo. Que yo no creo que sea eso. Diablo. Pero... ¿Qué es lo que dice la 42? Pero... Pero te agarro y te doy. Con lo primero que... ¡Ay, coño! Dale con el niño. Dale con el niño. No, tú no puedes hacer nada. Tú no te puedes mover mucho. No. Pero es verdad que ya estoy... Yo estoy ya en los tiempos finales. No es mentira que estoy así. Tranquilita. Sí, gracias. Bueno. Viene... Ah, pues... ¿Tú estás casi dando a luz? Ay, marito. Estos son los meses que ya tú sabes. Estas son las últimas semanas. Ya tú sabes cómo es que ando. Ahí voy a meter lo de Rabacuco ahora. Es verdad. Mira. Esos son los socios. Los socios de este canal. Vamos a ver el video. ¿De qué dijo un pedicón? Es uno de los predicadores de los Rabacuco. Sobre mantequilla. Oye. Los rabacuco. Uno se pierde. Y dice que este tema. Así que vamos. Veamos lo que Dios nos dice. Va a parar su puerto mantequilla. Ya que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Escucha mantequilla. Satanás ya compró pan, compró salami y dijo que con mantequilla que se lo va a comer. Si tú no quieres que Satanás te coma con pan y con salami y mantequilla, busca de Cristo que Cristo viene y quiere salvar tu alma. Mantequilla porque Satanás te tiene una vuelta, pero una vuelta, mantequilla, pero Dios te quiere brindar una salida al final del túnel, mantequilla. Ahí lo dijo. Mantequilla se va a condenar. Pero ayer fue, pero ayer fue de mantequilla porque él multiplicó la habladera, multiplicó la habladera. Duani, lo que a mí me da es, no es que lo cuestiono, pero yo me digo, señores, tú sabes lo que están contando los vehículos ahora y más vehículos con interior en piel. Y estos rabacuco están bien montados. Estoy con esos abiertos. ¿Qué tienes que hablar de YouTube? ellos tienen como Instagram como canal de cuenta de Facebook pero reciente yo conozco un planeta mío yo conozco un planeta mío rico con Facebook así Facebook no ha querido monetizar la cuenta mía que complicación pero hace rato todo sobrepasado de todo de horas más cinco veces más las horas que ellos requieren cinco veces más los suscriptores que ellos requieren y todavía se está luchando con eso la gente la gente con el tema de los rebacucos no puede encontrarse eso extraño porque hay mucha gente también me imagino que le da diezmo a ellos pero como ellos han manejado mucho el tema de lo digital me imagino que por ahí es que ellos han podido hacer plata y eso no debe sorprender porque estamos en la era digital bueno puede ser puede ser no quiero que el contenido de ellos entretiene mucho bien no quiero que terminemos sin este análisis que tengo pendiente sobre el alfa ustedes no creen que el alfa una gente lo había dicho hace mucho Fauto yo no lo había como reparado en eso pero últimamente lo estoy viendo que vuelve y saca que es la nueva montura del alfa que reloj que yo tengo vale tanto usted no creen que el alfa exhibe demasiado sus adquisiciones materiales o no musicalmente hablando él está más enfocado que estar dando contenido en términos de lo que él compra y de lo que él adquiere en términos materiales dímelo que sí que o ya que sí que vamos a ver que sí que sí y siento que es un recurso es un recurso que ya está desgastado en mi opinión eso está desgastado que busque otra cosa pero eso de decir que que el reloj que el Bugatti que el carro que esto que se olvide de eso que se olvide de eso y que se faje a pegar temas y tú no sabes que es así que tú eres la experta aquí en Uruguay pero él tiene su vaina él tiene su vaina con el emisor y la calle y que es lo que quiere lo que que usted ha colado ¿cuál es? dime uno dime uno que te he metido metido full lo ha parado todavía tan feo metido ha bajado mucho el Yala el Yala le está dando duro el Yala está por encima del alfa ahora mismo el Yala está por eso aquí en el país el Yala él tiene una colaboración él tiene una colaboración y tú lo sabes tiene una colaboración que está metida ahora mismo se me olvidó el nombre del chamaquito pero ese tema está metido pero cuál pero cuál es ese tema yo no lo sé ni lo sabe más al final ni lo sabemos los suscriptores que maldito dato tú acabas de dar Duany al final él sale frontear con todo lo que tenga porque él ha luchado por esa vaina y si eso y si a mí me satisface subí que es una Pandora que yo tengo una Pandora voy a subir no me hablen parábolas como los rabacucos dime dime cuál es el tema que tiene el alfa metido mi amor mi amor no me sé el nombre yo sé que yo llego a la emisora yo vivo en barrio yo sé que llega a la emisora y lo primero que dice que me lo piden llegó a la emisora y me lo piden la emisora aquí el parámetro que la emisora tú paga yo te hablo de la emisora mi amor aquí el parámetro tú lo sabes el parámetro es los barrios los barrios mi amor pero que yo